La oficina de juventudes en mi paso por la alcaldía de Montería es un hombre con gran trayectoria profesional un hombre que hace muchos años los que lo conocemos queríamos que estuviera en la palestra de cargos de elección popular es un hombre con talento, con madera que ha venido haciendo una gran carrera pública y de verdad Gabriel, quiero verte brillar de corazón te lo digo en la asamblea departamental Gabriel Moreno, un extraordinario candidato a la asamblea con el C55 Gratitud y además porque tuvo la gran deferencia de aunque no estemos en la misma orilla porque él también tiene sus candidatos propios tuvo unas palabras de reconocimiento creo yo a la labor que desempeñamos con él estuve en dos periodos estuve en su primera campaña y su segunda administración y creo que en bruto de nuestro esfuerzo de conocimiento de entregarlo todo por el todo en esa oficina de juventudes hoy por hoy nos regaló ese mensaje tan bonito que es llena de esperanza que más allá de las diferencias cuando trabajamos conjuntamente por lo que nos interesa que es nuestro bienestar de la ciudad y del municipio eso tiene que estar por encima de cualquier cosa siempre ha hablado que el mayor tesoro que tenemos los monterianos es nuestra ciudad y todos tenemos que defenderla todos tenemos que luchar para que Montería siga avanzando siga luchando y siga brillando si Montería brilla todos brillamos y hay oportunidades para todos así que a él más que cualquier cosa es gratitud gratitud y gratitud por todo lo aprendido es un muy buen maestro es una persona que toma el tablero que escribe en una pizarra y eso es lo que inspira una política de verdad de resultados ponernos tiempos y que los tiempos sean los que también determinen los buenos políticos que no son los que más hablan sino los que mejores obras hacen chica noticias informa y tú eliges eliges y tú eliges y tú eliges y tú eliges